Hola que tal, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengas donde quiera que te encuentres yo soy tu amigo Iván García, pelusita y bueno, pues vamos a continuar con estos tutoriales del hueso este tema te va a servir mucho si eres tecladista, solista o si estás con un grupo versátil, no sé, con alguna sonora si llega a fallar alguna vez los metales este tema va a ser muy bueno para incorporarlo a tu repertorio y es algo sencillo, vale, sin más vámonos directamente al tutorial los acordes que vamos a utilizar para esta canción en todo el cuerpo de la canción es sol mayor y re mayor la canción empieza como tal con cuatro compases que lleva un tresillo que serían las notas sol, re, mi, sol, re, mi, sol, re, mi, sol, re, mi, sol, vale y entre los metales como tal el acompañamiento igual es sol de esa manera comienza esta canción comenzamos con la figura del inicio que obviamente siempre aquí tratamos de hacer las dos trompetas de manera que se oiga lo más parecido a la canción la primera trompeta hace lo siguiente y se repite la segunda trompeta hace lo siguiente y juntos suenan así se repite de nada una vez que terminaron las trompetas como tal de hacer su ejecución en un primer plano entra un compás de apertura como tal donde se oye la percusión inmediatamente entran 31 compases del cuerpo de la canción pa, 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 pa Roso tu cúcu, redondito y sabecito re, que lindo es tu cúcu, sol, cuando te pones plantasol, y te toca por el sol, se me suelta el cuero re, y te quiero más sol, no me canso del sol, pero yo quiero sol, anda ahí no sea más re, yo quiero unas sol, que lindo es tu sol, bonito tu sol, redondito y sabecito re, re, que lindo es tu sol, y vienen de nuevo las trompetas, pasamos de nuevo a la parte del inicio, y sería otra vez, y empiezan de nuevo los 31 compases, pero con la voz de la cantante, no te metas con mitad, no te metas con mi sol, yo sé que tú quieres mi re, así que déjame sol, si te pongo sol, y te volteo de sol, nunca faltan re, como tú y los sol, si quieres puedes sol, como que a ti te dé la sol, pero si intentas con re, te daré un sol, no te metas con mi sol, no te metas con mi sol, yo sé que tienes tu re, así que deja mi sol, y vuelve una vez más, a la figura del cinillo, y se repite todo con la voz del hombre, ¿vale? una vez que se repita una tercera vez, ya no lo hago para no estar haciendo el video más largo, son siete compases, donde se queda en puro sol, y está Lucho Orgain, quien la grabó originalmente, diciendo la frase de que lindo es tu sol, eso es la partitura del piano, sabroso tu sol, que lindo tu re, me arrebato con su sol, y aquí empieza como tal, el rock and roll, ¿no? que son este, tocar en el piano, 16avos, do, parampam, re, parampam, parampam, ¿vale? ok, vamos a la primera trompeta de esta parte que es el rock and roll, ¿vale? la primera trompeta hace lo siguiente, ahora vamos a ver lo que hace la segunda trompeta, y juntos, se oyen de la siguiente forma, ¿vale? aquí recuerda que si quieres mejorar obviamente tu sonido, pues tienes que utilizar buenos amplers, cosas por el estilo, vamos a hacerlo despacito, nada más un fragmento para que no nos quiten el video, ¿vale? pero a la velocidad a la que va, ¿vale? tienes que practicarlo para que puedas hacerlo y que se escuche como la grabación, bien, una vez que terminamos como tal con el rock and roll o con esta parte que hace estas figuras, vienen 15 compases donde se repite la canción, el cuerpo de la canción, no te metas con mi cuco, no te metas con mi cuco, la parte de Lucho Organ, ¿vale? de inmediatamente después de esos 15 compases, entra después la figura con la que iniciamos, ¿vale? otra vez entra la voz, pero esta es la última parte, en estos 30 compases, y este viene la voz mezclada entre Lucho y la cantante, viene mezclado, y la figura con la que termina, con la que cierra como tal, pues es una figura corta, que está hecha también sobre la tonalidad de sol mayor, y sería como tal la figura coda, la figura del final, empieza con la primera trompeta una octava más arriba, sol, la, si, 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 la, sol, y la segunda haría lo siguiente, si, do, do, re, do, do, si, y juntos se oyen de la siguiente forma, aquí puedes hacer, si vas tocando, aquí es puro sol, si estás tocando tu solo, este, pues aquí puedes abrir en sextas, y aquí es puro sol, ¿no? ahí se queda el bajo en sol mayor, y termina ahí la canción, igual en todo en sol, bueno, pues una vez más, muchísimas gracias por estar conmigo en estos talleres, estos tutoriales de teclado, de música del hueso, vamos a seguir sacando canciones, estoy escuchando sus peticiones también, vamos a terminar con algunas canciones de la dinamita, y nos vamos con algunas otras agrupaciones, que son importantes para que tú puedas ir teniendo un repertorio más amplio, como tecladista solista, o como tecladista en algún grupo, alguna sonora, yo soy Iván García, si te gustó este material, por favor dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, déjanos algún comentario, porque eso nos ayuda a que vaya creciendo el canal, vamos poco a poco, yo sé que no es tan rápido como algunos otros canales, pero aquí tratamos de hacer contenido de calidad, y tratándonos de ir, obviamente con el material de apoyo, y no todo sacarlo de oído, mi nombre es Iván García, muchísimas gracias por ver este video, nos vemos la próxima.